En la mañana de este jueves, en la Dirección de Supervisión Departamental, se mantuvo una reunión importante con supervisores de todo el Departamento de Itapúa para un trabajo de evaluación del año electivo 2018. Estamos reunidos con los supervisores administrativos y pedagógicos de todo el Departamento de Itapúa para poder dar orientaciones generales, finales, que hacen a nuestro quehacer justamente tanto tarea administrativa como pedagógica, y las orientaciones que hemos recibido por parte de nuestro jefe, que es el señor Ministro de Educación y Ciencia, el señor Eduardo Peta, y que estamos trabajando ahora justamente para poder realizar las evaluaciones que hacen al desempeño, a la gestión del director, del docente, del maestro. Y en base a eso, ya es gozar lo que hace al plan operativo anual para el año 2019. Nosotros estamos mirando muchos aspectos que son bastante positivos a nuestra gestión y también, por supuesto, las debilidades para que podamos apuntalar para el año 2019 y fortalecerlas y atacarlas para que podamos conseguir el logro del 100% de nuestros requerimientos que en algún momento nos hemos planteado dentro de los objetivos de nuestra planificación. ¿Participaron de todo el Departamento, licenciado? Sí, han participado bastantes supervisores de todo el Departamento. Una convocatoria, no es una invitación a que venga, es una convocatoria y tiene que venir sí o sí. Están viniendo para que podamos mirar un poco qué hemos hecho, cómo hemos hecho y qué podemos hacer si en algún momento dado no nos ha salido tan bien. ¿Hablamos de cantidad? Tenemos 55 supervisores, de los cuales 25 son supervisores administrativos y el resto son pedagógicos. En algunos casos son acompañados por sus técnicos de apoyo para que podamos justamente garantizar que la información posteriormente llegue a cada director y directora de la institución de nuestro departamento. Participaron de esta convocatoria todos los responsables de las diferentes supervisiones departamentales. Conforme a lo manifestado, se tuvo un resultado positivo de la gestión que corresponde a este presente año.